Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estuendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el rey de gloria, el rey de majestad Digno es tu gloria, el rey de majestad Digno es el rey que la muerte venció Digno es el rey que la muerte venció Digno es el Cordeo de Dios, digno, digno amor Gracias unimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tú me abriste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Gracias sublimes, perfecto es tu amor Gracias sublimes, perfecto es tu amor